y hola como están mis amigos bienvenidos a otro juego más de poche y movidos quiero decirle a ustedes que no he subido minecraft tengo muchas dificultades con el minecraft he borrado archivos he hecho esto lo otro desistado volverlo a instalar hacer esto lo otro me sigue grachando constantemente no he vuelto a los riams porque me molesta ese punto de vista que no puedo seguir con la serie que tenía en tu mente ellos disculpen aquellos que de verdad me siguen mis series y etcétera y aquellos que están en los riams etcétera quieren entrar entre y no se preocupen de todo lo demás mientras tanto voy a seguir grabando otros vídeos y como me está encantando y esta gente que hace en el piso alabando mejor bueno comencemos ayer tuve una super partida pero me confié mucho y me estaban esperando escondido de cuando pase entre medio de ellos no me di de cuenta claro que estaban pues me mataron al instante llegué en el noveno lugar fue tremenda partida que jugué ayer me hubiera quedado en el área mini pueblito que había para poder como les digo para chequear si habían enemigos alrededor pero fue buena partida así que yo voy a grabar esta y también quiero repetirles nuevamente respecto a lo que pasa con minecraft no he borrado la serie está ahí la sabe si acaso todo volverá a ser una la hago y etcétera no sé hasta que todo se arregle correctamente pido disculpas a ustedes mis seguidores ya veo que yo cambia el fondo de mi canal cambie todo para que no hayan error malo entendido referente a tu fondo de tus canarios de minecraft y tú sobre otras cosas no quiero son más entendidos porque me da como una limitación solamente fui minecraft y si me gusta otro juego para no quiero subir me entienden pero para que ese punto quede claro así que vamos a disfrutar un poquito de pochi movido no tenemos un carrito ya es que estamos ya preñados de de cosas vamos a la puerta y empezamos a por cositas o ya tengo mi primer rifle buena buena que tenemos aquí ok muy bien que es muy bien ya que tengo que no quiero no quiero exponerme mucho mi hijo está jugando como tenemos internet en la casa está jugando para el fío porque no tenemos parecido está jugando lo vía y como le explico multiplayer de internet con otra gente y ha logrado varios achievement pero él se expone mucho al exponerse mucho pues en las partidas multiplayer si te expone vas a perder porque es obligado que ya tenemos que mantenemos aquí casco muy bien muy bien yo creo que estamos ya sentidos con todo esto que tenemos vamos a ver si tengo tengo mira muy bien mira por acá porque tenemos acá tenemos acá tenemos un rifle tenemos para curarnos tenemos varias cosas bien interesantes aquí así que yo creo que con todo esto estamos bien así que vamos a ir vamos a tratar lo posible de no perder vidas por y no por estar brincando y no subir las escaleras o bajar las escaleras como se debe y después sabe vamos a tener las vidas correctas así que vamos vamos a ir por el carácter vamos a explorar un poco esta área tenemos varios vehículos a nuestra disposición donde estoy estoy en el borde del límite del círculo hagan lo que hagan mis hermanos que mis amigos perdonen esto no es free fire esto es porque aquel círculo se cierra más rápido y como que es un poco más pedoso lo que íbamos el ciclo se está cerrando en esta dirección no me equivoco muy bien ya lo sabía así que vamos a prácticamente quedando en el centro para cualquier cosa que ocurra estamos en el centro así que como estos vehículos encontramos estos vehículos tenemos buenas armas así que podemos quedarnos en el medio de menos subir tanto después hay que bajar más y vamos a concentrarnos para estar en eso nos quita vida el mal manejo y chocar así ya mira todo lo que me quito así que yo lo que voy a concentrar me quedarme justamente podemos frenar dándole para atrás y el vehículo va bajando la velocidad como si está ahora frenando porque ya que hay un camino que podemos cogerlo para asegurar de no perder tanta vida yo creo que nos podemos concentrar en estar en los poblados investigar los poblados y para mí para mí entender mucho mejor pero lo vi la prioridad constante ok aquí lo bajamos la prioridad constante es mantenernos en el ciclo de medirme salirme del abierto de campo abierto y concentrarme en el ciclo de medirme aquí podemos encontrar acá más rifles más cosas muy bien muy bien tenemos una visión eh muy diferente en esta área no creo que nos deba no voy a curarme porque no lo veo necesario que voy a coger más dame cerrar la puerta eso deja mucho que decir de que alguien está aquí así que dame quedarme en este lado dando una bebida energizante de esta como están viendo estamos en la esquina ve que el círculo se movió el círculo no estaba ahí antes vamos a ver ok, vamos para este lado no, este lado se viene ok, muy bien ya tenemos nuestro primer muerto el vio mi carro el definitivamente vio mi carro vamos a chequear nuestro alrededor que bueno que tiene este ojo que está arriba ahora porque de esta manera podemos ver nuestro alrededor así que si viene un carro o algo así por el estilo no creo que no tengo que coger absolutamente nada porque pues estoy completo ok, yo creo que vamos a irnos de este lado no voy a coger el vehículo voy a mantenerme a pie porque aquí hay otras estructuras dame a ver mi alrededor que no vengo a un vehículo de momento ese está atascado así que no creo que alguien lo coja pero quien sabe verdad ok, vamos a seguir acercándonos tuve mucha suerte en la puntería porque él me estaba disparando pero la mira fue directamente a él no puedo tenerlo porque te curan mucho más rápido así que tener demás no importa vamos a seguir nuestro camino aquí hay otras aperturas que podemos coger a veces se aparecen las cosas como decimos en Minecraft los chunks empiezan a aparecer y creemos que es alguien pero no es nadie lo mismo pasa en Free Fire lo que vemos por acá yo hablo mucho de Free Fire porque yo sé que algunos de ustedes consideran Free Fire mucho mejor a mí me encanta Free Fire pero este juego lo veo con más gráfica lo veo más dinámico me gusta más pero no voy a desecritar a quitarle crédito a Free Fire por supuesto que no pero este es el juego que voy a estar subiendo y que me gusta y haré directo de este juego voy a mantenerme las estructuras porque la peor muerte es cuando pues viene un vehículo y te atropella es una muerte tan estúpida brother porque se acabó ya te mataron ya te sacaron del área y yo pues me quiero mantener la estructura porque si viene un vehículo va a chocar y no me va a dar porque voy a estar ya voy a estar atento y lo que va a hacer es que voy a dispararle no, ya hay uno ok, muy bien ok, muy bien ¿verdad lo que les dije? siempre tenemos alguien por ahí dame ver mi almacén tengo 30 tengo 60 balas adicionales de la Thompson no tengo tantas balas pero puede ser que aquí ok tengo más eso fue prácticamente obtuve más balas vamos a seguir nuestro camino estamos acercando y manteniéndonos como digo siempre lo mantenemos en el círculo como están viendo en el mapa estamos en el mismo círculo no estoy no veo mucho porque lo tengo bajito el volumen porque si lo tengo alto se va a escuchar un disparate brutal porque el audio de este juego es increíble ok no tenemos a nadie yo creo que estamos listos para seguir nuestro camino vamos a seguir las ruinas que estoy viendo que aquí hay unas ruinas y como hay muchas montañas muchos obstáculos yo prefiero en el enfrentamiento cara a cara que morir porque me atropellen de verdad es una muerte tan insacrificada y estúpida discúlpeme porque yo lo he hecho y he estropellado gente pero me parece que la muerte ahí la batalla cuerpo a cuerpo o tú sabes frente a frente la veo mucho mejor que yo ve que esto me recordaría yo vino el movimiento de ese lado esto me parece un poquito raro vamos a meter el círculo vamos a seguir porque la tormenta está acercando vamos a continuar vamos a continuar porque hay gente que se queda esperándote para tirotearte a mi me parece estrambótico eso alguien tiene que ganar esto es un juego que alguien tiene esta vez 100 tiene 99 tienen que morir y uno tiene que ganar pero últimamente las partidas que he tenido mueren 4 o 5 por la tormenta porque la mayoría de algunos se mantienen escondidos en el centro y pues mueren por la tormenta porque no salen no salen a a combatir se quedan escondidos a mi me parece eso una cobardía increíble y buena estrategia para aquellos que no no quieren el combate y yo pues no me lo tomo en serio pero lo trato de jugar lo mejor posible verdad que si ok vamonos creo que ya nos vamos a acercar más al círculo vamos a correr un poco más así que podemos levantarnos ya vamos a acercarnos a quedarnos en el círculo ya vieron que el círculo se alejó y yo estaba en el círculo y se alejó bastante así que ya vieron que esto no es free fire es un poquito más complicado seguimos me voy a arreglar por supuesto voy a acercarme más a la estructura para tener más cubierta aquí hay alguien montaderme tranquilo aquí ya que estoy en el círculo azotea cosas así por el estilo se presta mucho eso es bueno que cerremos las puertas cuando tenemos un edificio así pues no damos la idea o la impresión de que hay alguien ahí la zona de bombardeo está muy cerca de nosotros ya encontramos ya encontramos a alguien ok ya tenemos a mira ahí hay un vehículo acercándose ustedes no sé si lo vieron o es el avión o es el avión ve lo que les digo ve lo que les digo ve lo que les digo sabes que forma cobarde y estúpida de jugar este juego eso saben que eso yo lo podría hacer si estamos en los últimos lugares si estamos quedan 4 o 5 pues vamos pero eso es cobarde sabes no vas a ir te actuar tú conmigo eres un cobarde ¿me entiendes? vamos a actuar tú sabía no me di de cuenta porque tenía oportunidad y podía meterme a un edificio y combatirlo pero no me di de cuenta que el rifle que tenía el arma que tenía estaba vacía Gracias.